¡Suscríbete al canal! Voy a volver a hacerlo con vosotros, lo hice en directo Pero la verdad que me saturé mucho, estaba muy cansado Tenía un montón de hambre Estaba como la cabeza ida para otro lado Y no pude disfrutar del juego Así que lo dejé de grabar en directo Y voy a grabarlo aquí con vosotros, desde cero Ya traje la demo de este juego hace un par de meses A mí particularmente me encantó Y quiero compartirla con vosotros Nano, o Nano, Apóstol Vamos a jugar una partida O sea, vamos a empezarlo de cero Creo que tiene 6 o 7 voces en total Es un juego difícil Pero mola, ¿vale? Lena, tienes que ser fuerte Te prometí que te sacaría de aquí Horas Y Lena Te sacaré de aquí Me recuerda mucho a Elfenlight ¿Alguien ha visto ese anime? O ha leído el manga A mí me encanta Elfenlight Es uno de mis animes favoritos Me recuerda bastante a Elfenlight Somos esta chiquitita ¿Vale? Que llegamos de una especie de mundo virtual ¿Dónde estoy? Me alegro conocerte Por cierto, gracias por ser mi huésped Soy una nanoprótesis de combate semiautómata Conocida como Apostle De ahora en adelante te ayudaré en tus operaciones Hola, señora Apostle ¿Dónde estoy? No recuerdo nada Es el nivel 6 de Laboratorio de Armas Bioquímicas de Precursor Estamos contenidos en una cámara de cultivo Por lo que existen Existimos dentro del ordenador de esta sala Como entidades conscientes Claro, estábamos en ese tanque Vale, ahí flotando En la nada Y ahora estamos, pues Nuestra mente está metida como una especie de programa ¿Esto qué? No tengo muy claro qué quiere decir Pero gracias por la explicación ¿Cómo te llamas? ¿Por cierto, aplastado? Tengo el cerebro frito ¿Te puedo llamar curo? Curo, vale Será mucho más fácil de recordar ¿Por qué brilla el suelo? Se ha detectado un proceso de activación Procedente de una entrada externa Preparando la ejecución del siguiente programa Prueba de adaptabilidad de combate 1 Acerca el sujeto de prueba Lucha que un combate contra una máquina de letalidad baja Para explicar que sus funciones operan de manera adecuada No sé luchar Durante las operaciones La unidad establecerá un vínculo de conciencia con el huésped Siempre y cuando no haya anomalías En el sistema nervioso de este La unidad puede controlar parcialmente al huésped Mediante reflejos físicos O sea, él me controla a mí Lo único que debe hacer el huésped Es ser consciente de su entorno Yo me ocuparé de todas las acciones Y análisis relacionadas con el combate Vale Estoy asustada Se ha encontrado una expresión de consola apropiada Hola amiga, no te preocupes Esto irá bien Relájate Vamos allá Vale Tengo más miedo Vámonos ¿Será el entrenamiento? No me acuerdo ya He hecho que jugué el juego hace 3 días ¿Hay alguien ahí? Serán imaginaciones mías ¿Cuánto tiempo lleva parado? Se ha hecho su plan No registro contención ¿Eh? Imposible Prueba de adaptabilidad al combate Vale Esto es el entrenamiento ¿Vale? Ataque ligero Con esto apuntas Vale Hay que cargarlo ¿Cómo era el dash? Aquí Disparar a un enemigo Que causará acumulación de infección La infección se va cargando abajo ¿Veis? Encima de su nombre Y como se carga entera Creo que haces un daño extra Y además te curas ¿Vale? Esto es un parry Espérate un momento Que es difícil hacerlo El parry perfecto es complicado Es que qué difícil ¿Cómo engaña el enemigo? Por Dios Al fin Coño Y cuando le haces un parry perfecto Lo expones Entonces le haces un golpe extra ¿Ves? Puedes tirar el gancho Y reventarlo Lo mismo aquí Puedes desviar proyectiles Y cuando está expuesto Le pegas Y tiras gancho Y esto hay que esquivarlo con la A Vale Esos ataques fuertes Hay que esquivarlos con la A No se pueden desviar Vale La curación Y ya está A pasarnos Tres infecciones Con esto Ah Estaría Ahora veremos el primer boss Archivo de memoria Sin colocar Identificado Cargando Día 35 Del asedio de Palanlanc 22 de marzo del año 362 Del calendario Cote Las bajas de hoy han sido igual de graves Esas abandijas metálicas son duras de rober Sigo sin entender como Cámara ha conseguido un armamento tan avanzado Por lo menos nos mantuvimos firmes Sus sacrificios no han sido en vano Horas que vas a hacer cuando termine la guerra Mi hermana sigue hambrienta gracias al asedio Solo quiero sacarla de ahí Eso es todo No entiendo Perdón Lo he pasado sin querer Ya no sé ni por qué lucho Siento ir eso capitán No pasa nada Tengo que darlo todo mientras pueda Nada de arrepentimientos Esto son flashbacks Entiendo ¿no? Nada de arrepentimientos Welk Moe Tiene con globitos y todo Ay madre Se ha despertado Se ha despertado Te doy la bienvenida Me ha sacado los vectores ¿Se llamaban vectores del F-Light? Proteger al huésped La entidad no identificada podría atacar Iniciando la eliminación inmediata Módulo de función de combate activado No Por favor no Entidad no identificada Explica tus motivos y tu finalidad en 15 segundos Decidirías eliminarte o no Vale Siento muchísimo haberte asustado Soy No Me cachis Nunca sé cómo presentarme 5 Función de ejecución 4-3 Estás usando a la pobre niña Detengas tu insensatez de inmediato Comando recibido Ampliando la cuenta atrás de eliminación Y desactivando indicadoras de advertencia Puf Gracias Hace mucho tiempo que no necesitaba hablar Me llamo Wenny Encanta conocerte Mmm Yo soy ¿Cómo me llamo? Segundo Somos el sujeto 89 del proyecto en Alapostle No nos han designado nombre Iteración número 89 Vale No tenemos nombre Anita ¿Qué te parece Anita? ¿Anita? Me gusta Maravilloso Anita Tú también Curo Vale Nombre de huésped guardado Anita Bla 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 Tienes un montón de preguntas Y al cabo te acabas de despertar ¿Me quieres preguntar algo? Tengo años y años de formación Confundida Quiero saber ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo que enfrentarme a estas cosas? Somos bioarmas desarrolladas por Precursor Para recopilar datos sobre sus armas O sea, somos como una forma de testear sus máquinas Sus armas Precursor nos hace luchar contra otras bioarmas La cuestión es que nos fabricaron para luchar O sea que es cruel Pero puedes contar con curo para salir de esta Y también tienes mi ayuda ¿Por qué estás aquí, Wenny? ¿Tú también quedaste atrapado en una cámara de cultivo? Es difícil de explicar Pero básicamente soy el sujeto 1 Claro, ya es la número 1 Y nosotros somos el 89, ¿sabes? No tiene piernas Ni brazo Tras enfrentarme a varios contratiempos Mi cuerpo y mi mente quedaron totalmente destruidos Me encerraron en esta cámara de cultivo Esperando a que me aniquilasen por completo Inesperadamente mi conciencia empezó a sincronizarse Con el ordenador de la cámara Y mi mente se quedó atrapada aquí Lo siento No quería que recordaras cosas desagradables No pasa nada Sé mucho de eso No te preocupes por mí Si te soy sincera me gusta mucho estar aquí sola Soy muy feliz Wenny Si necesitas ayuda no dejen preguntarme Lo que sea Vale La evaluación de la entidad consciente convencida como Wenny Se ha completado Debido a su habilidad para proporcionar información No será eliminada Bla, bla, bla Vale Ahora voy a empezar movidita, ¿vale? Antes de que volvieras me tomé la libertad Es probar parte de la información de curo Módulos de expansión Que deberían reforzar su conciencia en combate Bla, bla, bla Módulos de expansión Son... Pérex Básicamente, ¿vale? Instapotenciador Tenemos la biobarrera temporal Pero necesita tres puntos Solo tenemos... Bueno, no tenemos ninguno Esto requiere desbloquearlo también Solo tenemos este Al usar el gancho El daño del ataque ligero Aumenta un 60% La duración del potenciador Depende de la distancia de la cometida Duración de segundos como máximo Vale O sea, cuanto más lejos estemos Al utilizar el gancho Más daño Más tiempo Tendremos con el bufo Teniendo en cuenta Que uno va a necesitar Repasar batallas anteriores Para perfeccionar su destreza He preparado entornos de entrenamiento Vale Son o de plataforma Plataformeo y tal O... Combates ¿Vale? Y con eso ganas puntos de destreza Con los que desbloqueas Nuevas perks ¿Vale? Es presión de agradecimiento contra Vale, mucha chorrada Esto es registro Aquí vemos las cinemáticas y demás Esto es el campo de entrenamiento Tenemos circuitos de obstáculos O eliminación de enemigos No va a ser ninguno de los dos por ahora Vamos a ir directamente Al primer boss ¿Vale? Que es este Batalla 1 Mecha humanoide A300 El puto berserker Hay una serie de desafíos Como veis Aquí Cada vez que completas uno Ganas destreza ¿Vale? Entra la fase 2 3 veces Entra la fase 2 6 veces Eso tendrías que montar Morir 6 veces Para poder entrar O sea, entrar en fase 2 6 veces muriendo Ganar la batalla Menos de 2 minutos y media Menos de 4 minutos Recibiendo Menos de una vez daño Absorción 20 veces En fin Vámonos directo al boss Este boss es el más sencillo de todos Luego ya La dificultad se dispara Al puto A la puta estratosfera Guapo Ven aquí Buen parry, ¿no? Buen parry, ¿no? Dios Por Dios Por Dios Puedo hacer los parrys En algún momento Si le disparas ahí Parece que le aturdes ¿No? Ah, venga ya Tío Se hizo el parry Y me da con el rayo En serio A ver, me he hecho todo mal Todo mal Ganar la tabla sin recibir ningún daño En fin Vuelvo a intentar Buena suerte Tendrías que hacerte los bosses Un montón de veces Aprendértelos Para hacer tono a la primera Y sin recibir daño, ¿sabes? Lo cual es un Una fumada Ahí Ha estado bien He hecho el parry Pero bueno He hecho el parry otra vez Pero bueno He vuelto a hacer el parry Quiero hacer lo de Dispararle ahí ¿Sabes? Bueno Bueno No penséis Que aquí acaba El combate Fase 2 Obviamente Me curo Para Me jodete A veces Siento que los parry No funcionan bien ¿Sabes? Pero igual es cosa mía Dios Ah, que no me quedan curas Estoy jodido, ¿no? A ver si consigo Proquearle la infección A ver si consigo Proquearle la infección Ah, he hecho mal el parry Haces mal el parry Y te vas al putísimo Pozo Mira, fase 2 2, 3 veces 6 veces Que también Hay que controlar bien los tiempos Y no precipitarse Y disparar siempre Que tengas el El disparo Vale, siempre Porque eso Le va a activar la infección Y con la infección Te curas bastante Ay, que pena Que no le pegue ahí No, no, no está la buena me ha pegado el rol hacia donde no era bueno, mira, he completado dos desafíos está bien, está la buena, ¿vale? está la buena ya, os lo prometo, está la buena vamos a morir como auténticos cabrones os lo prometo otra cosa no os puedo prometer, pero qué vamos a morir como auténticos cerdos os lo garantizo, vamos es que de verdad, a veces te engaña tanto el puto parry no sé cómo explicaros como que cuesta ser preciso con él qué mal lo he hecho ahí vale, eso es importante que se lo coma la pelota esa tiene que comérsela 100% fatal la primera fase, si me quitas una potty en primera fase, fatal sé lo que estáis pensando, ¿vale? si este es el boss más fácil cómo serán los siguientes vais a flipar puedes romper las... las hachas esas toma cabrón no le he roto me ha tirado dos bolas de esas muerto está muerto, está muerto, está muerto espérate que me muero yo no, joder, gilipollas tío, es que he hecho el dash hacia donde venía el rayo y ya no me ha dado el cooldown para hacerle lo contrario le mataba, eh pero lo he hecho como el ojete, tío está la buena, os lo prometo esta ya es la buena este es el boss fácil, eh este es el más fácil o sea, os garantizo lo fácil que es el boss bien uff, no sé cómo lo he activado vale bueno vale, primera fase muy clean vamos a subir la música que es muy buena que mal hecho eso, por Dios joder estoy atrapado con los rayos estos en el suelo junto a los rayos perdón ят están adió 있죠 des Roto Voy a curarme, tío ¿Deberá morir? Sí Veinte minutos para el primer boss, vaya mía Todo esto para neutralizar el objetivo Durito, ¿eh? Y este es el boss más fácil, de verdad que es el boss más fácil Completas cinco desafíos relacionados con el Berserker Día 42 de la serie de Palanlac 29 de marzo del 362 del calendario Code ¿Cómo narices has hecho eso? Esa sabantija metálica podría resistir los disparos de una tropa entera Maldita sea Y nunca usas más de un proyectil de francotirador No sé, intuición de cazador, supongo Cuando cazaba podía haber algo recorriendo el cuerpo de la presa Como si fueran nodos Cuando disparaba ahí siempre acababa con ellas No esperaba que funcionara con estas cabezas de hojalata Ninguno de los demás cazadores tiene esa habilidad Ni siquiera los de tu región Es absolutamente increíble Me alegro mucho de que estemos en el mismo pelotón Seguro que vamos a... Ese es Mike, el que ha muerto No, Mike Este es el Berserker, ¿no? Te está mostrando el pasado del Berserker Después de haberlo derrotado Estas cosas son muy resistentes No pararan hasta que hayan exhalado su último aliento Si es que están vivos Para asegurarnos de que no sufrimos más bajas Una vez derribados tenemos que aniquilarlos por completo Anita Se ha decidido un intento de frenar o sofocar al huésped Contra medidas implementadas correctamente ¿Wenny? Solo quería deciros que me alegro de que estéis de vuelta sanos y salvos ¡Curo, suelta a Wenny! Batalla 1 completada Victoria, 78% de eficacia Estaba el huésped bueno ¡Curo es increíble! Me han protegido un millón de veces Proteger al huésped Gracias, curo, me siento segura ¿Por qué tiene ese aspecto tan extraño? Analizando a Wenny Este está experimentando una pérdida de datos causada por la compilación de paquetes adecuados Para los protocolos de transmisión de redes Debe ser porque he entrado mucho en el internet últimamente Solo es cuestión de descansar un poquito Escucha, tenemos que concentrarnos He obtenido información sobre nuestro próximo oponente Es una bioarma que usa aerocañones en combate Es especializada en intentos de descargas de proyectiles Tengo el módulo de expansión perfecto para ocuparnos de esto Vale, nos ajustan acá Rebanador de pulso Vale Una cura extra No se han detectado vulnerabilidades ni malware Módulo de expansión descargado Hace años que no visito la intranet Es un lugar muy peligroso Incluso pueden confundirte con un virus Proponente que ayudaría Confía en mí Será para COVID Ten cuidado, Wenny Si algún día volviéramos un día y no estuvieras aquí Me quedaría estrosada Gracias, Anita Haré todo lo que pueda No te preocupes por mí, ¿vale? Está bien, está bien Pero es una promesa Tienes que cumplirla Lindo, ¿no? Vale, tenemos cosas nuevas Tenemos... El número de curaciones aumenta en 3 Pero solo se recupera un 26% de la vida Mierdón Obtienes invencibilidad al usar una curación Además de una reducción de daño del 16% Esto es muy bueno Al necesitar un golpe crítico Perdón, un golpe cuerpo a cuerpo Un punto de destrucción Inflige 30 daños adicionales Pero te hará retroceder Esto no es malo Los ataques ligeros tienen un mayor alcance Y pueden eliminar proyectiles En remanar el impulso Pero la velocidad de ataque se reduce Esto es lo que te recomiendo para el próximo boss Para destruir proyectiles Pero voy a pasar un kilo, ¿vale? Los ataques ligeros infligen 40% más de daño Pero todos los efectos de curación se reducen Me voy a llegar este No tengo puntos de destreza ¿Cuántos tengo? Solo tengo 5 Absorción inflige 10 daños adicionales Y recupera un 4% de vida adicionales Pero los ataques ligeros no aumentan El proceso de infección No Obtener algo de energía Al bloquear o eliminar un proyectil No Ahorita sigue bastante disgustada Me pregunto que podría animarla ¿Quieres jugar un videojuego? Vale Un videojuego ser interesante Bla, 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 bla Gente, voy a saltarme diálogo Porque la verdad que Mucha chorrada Se están relacionando entre ellas, ¿vale? Aumentando la afinidad Que tienen una con la otra Casi empatadas Que bien se te da Nunca habéis jugado algo tan divertido Vale Habilidad eficiente de Wenny Ahora juega contra Contra Kuro ¿Qué es esto? Vale, un segundito Wenny ha ganado con una diferencia de apuntación De 3 millones y pico, ¿vale? Incluso ya con la que solo jugar es mejor que tú Será mejor que practiques, Kuro Vale ¡Eh! ¡Puntos de estresa! ¡Bien! Kuro me ha dejado ganar Eh, yo quería esto, ¿no? No, yo quería Los ataques ligeros infligen más daño Ok Y me queda un punto de estresa Que no me da para absolutamente nada Vale, señores Siguiente boss Estos son los registros Que ya hemos visto La cinematic y demás Siguiente batalla, ¿vale? Esto es un tutorial Cómo apuntar No me interesa Batalla 2 Cañón L Ese mi autónomo comandante Este boss es un hijo de puta durísimo, ¿eh? Aquí el salto de dificultad Entre el berserker y este Es una fumada Es un acantilado Comandante Vale, este boss tiene unos orbes ¿Veis? ¡No! Ese agarre te mata Bueno, no te mata Pero te quita mucho Prefiero reiniciar Hay que intentar hacer parries Buena En cuanto le haces un parry Le rompes un S Le expones Pero como tiene un escudo Por los orbes Au Estoy trolleando un poco Deja de puta Hay que romper estas cosas Aquí Estoy jugando muy yolo, ¿vale? No rayé Estoy jugando muy, muy yolo Joder ¿Por qué no me sale ese parry, tío? Ahí está Cabrona Cabrona Hija de puta Vale, recupera todos los orbes Hay que esquivar eso Como puedas Vaya parry Te acabo de hacer Al agarre Cabrona Te mataré Antes de que cambie De fase A ver, tengo más práctica Contra ella Pero es dura, ¿eh? Aquí ya no tiene escudo Pero hay que romper los orbes Igualmente, ¿vale? Ah Toma ¿Ves? Cuanto más parrys le hagas Antes le metes en vulnerabilidad Y es que le revientas Hija de puta ¡Uuuh! Un bote pillado ahí Me estoy quemando con el láser Me curo He pulsado el parry Pero bueno ¡Qué rápido! Venga, joder Gente, sé que parece muy caótico Pero... La verdad es que parece bastante caótico ¡Muerte! ¡Muerte! Es que a esta la he matado O sea, a esta la he practicado más He hecho más tries con esta hija de puta Ni os imagináis Muerta, 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 muerta Duro esto, ¿eh? ¿Un segundito? ¿Le ha metido la lanza por el chichi? ¡Qué juegazo! Cada vez que matas a un boss Es tan satisfactorio Porque, de verdad A esta cabrona Le hice 100 tries Supongo que sacarte el platino del juego Requiere sacarte todos esos desafíos, ¿sabes? Día 79 del asedio 5 de mayo del 362 Capitán, el informe de bajas de hoy No entiendo Nuestras fuerzas están prácticamente agotadas Horas Voy a pasar tiempo con tu hermana mientras puedas Gracias, capitán En ese caso, me marcho Sé que mamá y papá se fueron muy, muy lejos Pero siempre podrás contar conmigo, Lena Todo volverá a la normalidad muy pronto Así que tienes que portarte bien, ¿vale? Vale, pero ten cuidado Horas Te lo prometo, Lena Te llevaré a comer el plato más grande que haya en el menú Lo que quieras ¡Yupi! Como mi papá lloras Esa es la que salió al principio Toda muerta Que el tío la llevaba en brazos Tengo que hacerlo por Lena Tuvo que iremos entendiendo la historia Poco a poco Yo no he entendido nada Hasta el tercer boss no he entendido nada Has vuelto, Anita Cuanto me alegro de que estés bien Batalla 2 completada Victoria, 81% de eficacia Estado bueno, ¿vale? Me alegro de que mi información esté siendo de ayuda Gracias, Wendy Pero te noto algo más borroso que antes ¿M? Ah, eso Desde que han cambiado el código de criptación No está siendo nada fácil Pero estoy bien Solo necesito un café y descansar un poco ¿Café? Así es, el café huele muy bien Y aquí lo toma todo el mundo Se supone que te da energía Pero lo más importante y lo interesante que parece Es cuando lo bebes ¿Quieres probarlo? Gracias No me sabe a nada Claro, pues están en una simulación En un lugar electrónico, ¿no? No sé cómo llamarlo Una Matrix Detectar el sabor es imposible Al fin y al cabo Aquí no hay olores ni sabores Según los datos del café Es una bebida intensa Me da igual, tío A veces me aburro ¿Conoces el mundo exterior? ¿El mundo exterior? Es un lugar donde no tienes que luchar todo el rato Y puedes llevar una vida normal Hay millones de videojuegos Y puedes tomar café Estamos en una instalación de investigación De mayor nivel de percursos Sería más fácil viajar a Marte Que salir de aquí Me encantaría ir allí Con Curi contigo Bueno Ya no tengo una forma corpórea Aunque salir a este lugar Solo sería un puñado de información En ese caso no quiero Anita Me imagino a la pobre Wendy Bebiéndose de su aburrido Café y más dinero Que hizo a la pobre silla Es más linda La Anita Es más cute La cabrona Vale Palabra clave detectada Se ha activado la norma Cero Aposo es totalmente leal Al percurso Y debe impedir que todos los huyos Deshuyen de las instalaciones Esta norma tiene prioridad Sobre todas las demás Tengo cuatro puntos ¿Puedo desbloquear algo? Algo de energía tal Al estar un ataque cuerpo a cuerpo Un punto de destrucción Influyente en daño adicional Pero te hará retroceder Esto no es malo De hecho me lo voy a poner Un punto de destrucción Es cuando le rompes Que sale el punto de pegarle He descargado información Sobre el próximo oponente En la intranet Nos enfrentamos a una bestia Mecánica diseñada Para servir como ingeniero de combate Realiza tareas como Construir estructuras Y cavar túneles Puedes generar armadura Y obstáculos Usando un tipo de metal único Parece que Kuro No tiene suficiente potencia Para destruir esta aleación específica Por suerte tenemos Los módulos de expansión Puede que no tengamos Suficientemente energía Como un disparo Pero si lo almacenamos Y soltamos a la vez Kuro puede destrozarlo Casi todo Disparo de compresión Ah, esto era Ataques cargados ¿Vale? Ahora podemos hacer Ataques cargados Cuando el objetivo Tiene tres más acumulaciones De infección Los ataques ligeros Activan absorción Esto es bueno Los ataques cuerpo a cuerpo Cargados Infligen una acumulación De infección Pero se recuperan Cuatro ochenta Por suerte menos energía Yo los ataques cargados Ni los utilizo De verdad Pulse RT para usar Un disparo cargado Que causa dos acumulaciones De infección Pero uno de energía Por uno de energía ¿Y este? Los ataques cargados Infligen tres años adicional Durante esta batalla Se acumula esto Ocho Campo de entrenamiento nuevo ¿Vale? De estos obstáculos Y ganas Supera el nivel Si lo haces en ese tiempo Te ganas puntos de destreza Me da mucha presencia eso ¿Vale? ¿Ataques de carga? Tutorial ¿Vale? Bestia de hierro Voz número tres Zapador animoide Exo Bestia de hierro Este bicho Me costó su puta madre Este voz es duro Es que cada voz es más duro Que la anterior Mucho más Nuestro próximo oponente es ¡No! Es un psicocontaminador Antipersona M5 También conocido como Parca Pinta muy mal Supongo que tarde o temprano Tendremos que enfrentarnos a él Vamos, Wendy Tienes que pensar en algo Batea tres Zapador animoide Exo Bestia de hierro Creo que el juego tiene seis voces Creo Seis o siete Creo Hijo de Vale, espérate Cuando pasa esto Que el juego se acelera Hay que reiniciar ¿Vale? Es un bug Pasa en este voz Creo que reinicias y ya Vale, sí Vale, hay que romper eso Porque si no Lo deja todo lleno Como de alquitrán Voy a bajar el ping pong con él Mierda Hay que romper el escudo Disparo cargado Es importante Le mete dos cargas De infección Vale Primera rotura Madre La paliza que te acabo de dar Ah, cabrón A ver Es decir que este voz También lo he practicado mucho Le eché Muchos tries Vale Como gilipollas Tienes que esquivarlo Porque es de fuego Pase dos Me la comí Gilipollas No, que malo hice A ver Hay que romper esto Dura mucho Dura mucho, eh La El fuego en el suelo Y tal Dura demasiado Au La infección creo que va subiendo sola ¿Sabes? Hasta que el enemigo se brilla como verde Si tú le pegas Aceleras La carga de la infección Hay que romper todo esto Que si no se me llena el escenario Cabrón Vale Vale Falta daño aquí Bueno Le he roto la infección varias veces, eh Ah, joder Estoy muy jodido Oh, señor ¡No, señor! ¡No, señor! Cuidado con ese que es de fuego Cuidado con el de fuego Venga, jódete Si pudiese matarlo ahora, tío, sería maravilloso Toma, la primera, cabrón Un poquito sádico, ¿no? Me encanta Muy Elfen Laiot, muy, muy Elfen Laiot Vale, yo lo dejé aquí después de este boss Vale, a partir de aquí ya no sé nada del juego Nuevo récord No he desbloqueado nada, tío Día 101 Es el bicho que acabamos de matar Mira, son sus unidades de ingeniería Ahora entiendo por qué han podido cavar trincheras y construir líneas defensivas con tanta rapidez Este es el mapa de despliegue que obtuvimos pirateando sus ordenadores Hay un punto débil notable Por aquí nos infiltraremos hacia el país vecino Capitán, ¿eso significa? Sí Vamos a plenar una fuga Así al menos podrás sacar a tu hermana de aquí Estas oportunidades no se presentan todos los días Tenemos que hacerlo mientras podamos Te voy a salvar a Elena No puedo arruinar esto ¿Y Wenny? ¿Hemos vuelto? ¿Wenny? 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 No bien, no se pueden interferir en los resultados del emparejamiento El identificador ha vuelto a cambiar Necesito escribir otra herramienta de codificación No hay suficiente tiempo ¿No? ¿Qué va a hacer Anita? Wenny, ¿estás bien? No tienes buen aspecto Anita, lo siento, no he podido pararlo Este es el enemigo que mencionó antes, ¿no? El psico no sé qué, algo así Curos, escucha con atención El próximo oponente se ha diseñado para atacar la mente humana Y se ha especializado en la contaminación mental y la iniquilación física Podemos corregir errores físicos de la cámara de cultivo Pero el daño psicológico es irreversible Básicamente podría provocar un Intenso trauma psicológico Que convertiría a Anita en un zombie carente de alma He visto esta cosa Destruirá infinidad de experimentos He hecho todo lo posible por detenerlo Pero no puedo cambiar los resultados del combate Lo siento ¿Wenny? La entidad consciente de Wenny Ha dejado de operar debido a una pérdida excesiva de datos Un análisis preliminar indica un daño irreversible Curos, se pondrá bien, ¿vale? Posibilidad de reanudar la operación, 62% Wenny, no soporto verte así Te prometo que volveremos No te preocupes Datos actualizados Nivel de peligro en la próxima batalla Se ha cambiado a severo Este boss ni lo he probado, ¿vale? Yo este boss no lo he visto No tenemos tiempo Es un módulo de expansión que apenas he logrado comprender Solo son unos ajustes en el algoritmo de corte de curo Espero que esto te dé una ventaja Impacto de constructivo No se han heredado vulnerabilidades ni malware Módulo de expansión descargado Simulación fallida Tres errores encontrados Tiempo estimado de reparación, 32 segundos Apenas puedo verte, Wenny ¿Por qué haces esto por mí? A ver Vale, tengo cuatro cosas nuevas Joder El daño recibido de una sola vez Queda limitado un 25% de la vida máxima Pero la curación desde cualquier modo Anulará el potenciador durante 15 segundos Absorción inflige 20 daños adicional Pero no recupera vida Absorción es cuando explotas la infección ¿Vale? Que haces daño extra y te curas un poco Pulsarte para usar un disparo cargado A ver, estoy agresando Los ataques cargados infligen 40% de daño adicional A los puntos de destrucción Es que no utilizo los ataques cargados yo ¿Y esto? Se activa un escudo al apuntar Si el escudo se bloquea un ataque Ese disparo se convierte en un disparo cargado Esto es bueno, ¿eh? A ver, puedo equiparme esto porque es gratis Ya está Herramientos nuevos Herramientos enemigos, vale Psicocontaminador Antipersona M5 La parca Vale, este boss no lo he visto yo No sé qué hace este hijo de puta A ver, combate ¿Cuatro? Bate a cuatro El psicocontaminador antipersona M5 La putísima parca Vamos a darle Voy a ir grabando esto A trozos ¿Vale? Un poquito Cada rato Tengo muchas cosas que grabar, tío Tengo muchas cosas pendientes ¡Joder! A ver La putísima parca, loco ¿Pero qué eres? Ah Joder Ay, Dios mío Casi no llego Vale Eso hay que activarlo Bien Ha dejado sombras Hay que romperlas Tiene pinta, ¿no? No estoy entendiendo mucho el boss Vale ¿Cómo evito que deje las sombras? No me sé los timings de ataque Hay que aprenderse eso Oh, Dios mío Puedes tener más delay Bien Esa infección Qué rica, ¿no? Vale Yo creo que estoy que a matar Ah, no No puedo Qué pasa Qué pasa Ah, que es por aquí Hay que encontrarle, ¿no? Para, 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 para Cabrón Es trampa esto Vale Y como sé yo Cuál es el verdadero No estoy entendiendo nada, tío Ah, es ese Fase 2 Fase 2 Bien Qué movida lo de la primera fase esa, ¿eh? Lo de perseguirle Puedes tener más delay En tus ataques, cabrón V Pepa Toma San En tus ataques, cabrón Tuve Toma Put ¿Cómo lo llevo eso? Las sombras, tío Las sombras, tío Qué bueno No, por favor, esto no Es que no sé cuál es el real, ¿sabes? Ah, este Aquí hay otro Aquí Te pille, cabrón Venga, está muerto Para, joder Vamos A la segunda, ¿no? No ha sido tan difícil No ha sido tan difícil Mola, las putas ejecuciones Mola, es un huevo Ese era algo de la mente, ¿no? Destruía, atacaba la mente Tengo miedo, curo Curo, Wenny ¿Wenny? No, no, no Se ha detectado contaminación mental Comprando los constantes vitales del huésped Derrota a Parca por primera vez Joder, he ganado un montón de cosas Cuatro, cinco desafíos relacionados con Parca Día 117 del asedio 12 de junio ¿Hemos logrado librarnos de ellos? Sí, señor No hay rastreadores De acuerdo, continúa Elena, ya estamos cerca Aguanta un poco más ¿Qué ganas? ¡Nos atacan! ¡Viene de arriba! ¿Qué? ¿Esa no es la fuerza aérea de cámara ¿Qué demonios es eso? ¡En marcha! ¡Agárrate fuerte! Horas, ¿qué ha pasado? Tengo mucho miedo No pasa nada Estoy aquí, estoy aquí Todavía no sé quién es Horas Quién es Elena No tengo ni puta idea ¿Wenny? Estamos de vuelta ¿Wenny? ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Ya no está Wenny Está despierta Hemos vuelto Yo No tiene cabeza ¡Wenny! ¡No, no, no, no! ¿Qué debo hacer? ¡Curo, curo! Contaminación mental Es por la contaminación mental Mira, Wenny ¿Qué le pasa a Anita? Disculpa, debido a la negligencia De esta unidad Se ha sometido al huésped A un bajo nivel De contaminación psicológica La estabilidad mental Es actualmente el 26,3% Con un tiempo estimado De recuperación de dos días Desde el momento No se recomienda De hablar ningún tipo De comunicación Oh Bienvenida de nuevo, Anita Curo había dicho que Dijo que tú Wenny Sí, creo que me he desmayado Pero ya estoy bien ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué sigues haciéndote esto? Eres mi única amiga Aquí no hay más que peleas Dolor y sufrimiento Eres lo único que logra animarme Confío en ti más que en nadie Me pareces increíble Porque sigues haciéndote daño por mí Me duele ver que estás empeorando Tengo miedo de volver un día Y que no estés aquí Estoy muy triste Eres muy mala Lo siento, Anita No he tenido en cuenta tus sentimientos No sé que estás tan preocupada por mí Curo y yo podemos derrotar a estos tipos malos No tienes que hacer todo eso Análisis de batalla Cuatro completados Probabilidad de derrotarse En esta década pasada He visto una infinidad de batallas El mayor número de victorias registradas Es solamente de seis Y muchos de aquellos sujetos Eran más que fuertes que tú Creo que si te quedas aquí Algún día vas a perder Este lugar es cruel Por eso me prometió a mí mismo Ayudarte en todo lo que pueda Por muy peligroso que sea Solo soy un experimento fallido No tengo sueños ni esperanzas Llevo años existiendo Sin un propósito ni un significado Sin embargo, desde que te conozco Mi vida ha sido maravillosa Ahora esta felicidad no se acabe nunca Wenny ¡Qué cute! ¿Recuerdas lo que hablamos antes Sobre el mundo exterior? Es el lugar donde puedes beber café Y experimentar todo tipo de cosas alucinantes Escapémonos juntas Así no tendremos que luchar más Wenny, siento lo que te dije No pasa nada No quería preocuparte Pasa lo que pase Estaré a tu lado ¡Qué cute! ¡Qué lindo! Reconcílate con Wenny Curo, no he revisado la información del oponente En la siguiente batalla Teniendo en cuenta el modelo Seguramente sus puntos fuertes En la agilidad y la velocidad Observa detenidamente el movimiento Módulo de expansión Matriz de desviación Vale Nos ayudarás a escapar, ¿verdad, curo? No se puede cumplir con el comando del huésped Como arma desarrollada por precursor Esta unidad Siendo propiedad suya Tiene prevido abandonar esta zona Sin autorización Por desgracia, mientras estemos aquí Y sigamos luchando No podemos garantizar la seguridad de Anita Tu construcción es proteger a Anita, ¿verdad? ¿No sería más lógico Sacarla de este lugar tan peligroso? Condiciones actualizadas Volviendo a analizar el algoritmo A razonamiento lógico Ayuda en Oscuro, por favor Lucharé en un combate prolongado No es favorable Para cumplir con la norma 1 Asegurarse de que Anita evite el combate Y huye de las instalaciones Es un enfoque ciertamente efectivo Las batallas emparejadas Se considera una amenaza Se ha establecido un hilo de ejecución Para el plan de huida de las instalaciones ¡Bien! Contamos contigo, colega A ver Lo que ya hemos visto Que tenemos nuevo Cuatro cosas nuevas Tenemos esto nuevo Tras absorber un objetivo nueve veces Puedes usar el gancho una vez Hostia, esto es muy top Los ataques ligeros Infligen 85 más de daño adicional Pero usar 4 cometidas En menos de 10 segundos Inutilizar el potenciador Durante 12 segundos Esto es bueno, ¿eh? Esto es muy bueno Obtener un 50% más de energía Por bloqueos realizados correctamente Espérate Pero comete un tiempo de merga, vale Atacar un punto de destrucción Inflige daño adicional equivalente A 12 acumulaciones de infección Me gusta mucho este El del gancho Y el de los ataques ligeros 85% de daño Pero usar 4 cometidas En menos de 10 segundos Inutilizar el potenciador Durante 12 segundos O sea, cada 12 segundos Puedo hacer 4 ataques De 85% de daño Entiendo Me puedo quitar ese Circuito de obstáculos Me da igual los circuitos de obstáculos Vale Señores Yo te batalla, ¿no? Batalla 5 Meca ligero De resistencia R8 Cazador Vamos a reventar A este cabronazo Batalla número 5 Meca ligero De resistencia R800 Cazador Claro, tienen nombres Perserker Cazador Comandante Arca Gilipollas Gilipollas Ah, no le di a él Está muy lejos Vale Cuando intenté recargar No parece muy complicada Esta fase ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha hecho? Ah, no llegué ¿Dónde estoy? Ah Tiene muchísima vida ¿No? Coño Con el cable, tío Tiene el cable encima Todo el rato Vale La primera siempre Es para ver Al enemigo Ahora Bien Dios Qué paliza te acabo de dar Me olvido Siempre de eso Tiene el cable Tiene la No, se ha curado Ah, no, fase 2 Vale, tiene muchísima vida, ¿no? Lo llego ¿Por qué no hago bien el parry ahora? Me cuesta la vida ser el parry, ¿eh? Ahora Ah, me lo he comido lleno, bobo No te creo No te creo No llego ¿Cuánto se ha curado? No mucho, ¿no? Te estoy pegando, cabrón Uf, como te he acabado de humillar, ¿no? Fallado, en serio Ah, señor Realmente, no sé Se ha curado mucho Bueno, 50% de vida Vale, vale esa ha sido buena tienes un huevo de infecciones te vas a ir al carajo pronto muerto no era difícil este boss realmente tenía su cosilla pero no era muy complicado es increíble como me han costado más los primeros que los últimos me han costado muchísimo más los primeros bosses que los últimos hemos ganado rápido en menos de 4 minutos 30 aquí el escuadrón V92 hemos interceptado el objetivo un suprimiente encontrado preparándose para capturar vivo el objetivo como ha ocurrido lena despierta esto es el principio del juego manos arriba rindo ahora mismo tendremos que tomar las medidas necesarias no no lena lena tienes que despertar no vamos a repetirlo levanta las manos y ríndete hostias horas levántate la frontera está muy cerca llévalo en brazos hasta el otro lado yo me ocupo horas tienes que vivir lena tienes que ser fuerte te prometí que te sacaría de aquí te sacaré de aquí bienvenida Anita batalla 5 completada victoria de 31% cura es increíble los vienes incluso sin tener información sobre el enemigo sabía que podía contar contigo cura bueno el plan de escape está listo durante la próxima batalla haré un cortocircuito en la cámara cultivada para provocar un incendio los mensajes de alarma deben transmitirse lo antes posible por lo que se enviarán a través de canales de transmisión de la prioridad y solo se someterán a una verificación básica tomaré el mando del sistema de control principal con un virus camuflado como mensaje de alarma después los ordenadores zombies que he estado colocando por todas las instalaciones lanzarán un ataque contra todo el instituto de investigación si todo va según lo previsto podré crear una explosión unas explosiones y apagones provocará suficiente caos para retrasar los refuerzos sin utilizar el sistema de vigilancia en ese momento te subirás al sensor que lleva a la superficie para refugiar de un orfanato cercano allí deberías estar a salvo va, rota de escape cura, estamos en invierno supone que nevará ese día así que vigila la temperatura corporal de Anita se trata de una ampliación del módulo de soporte vital no sé qué mejora la función de mantenimiento bla, bla bueno, eh no digo de nada eso es lo que vas a hacer vas a venir con nosotros, ¿verdad? yo ¿no habíamos quedado a escapar juntas? ¿qué vas a hacer? si hay un incendio en este lugar y no te marchas Anita pero no era una entidad electrónica no te preocupes por mí, Anita perdí mi cuerpo hace mucho tiempo aunque saliera de aquí no podría disfrutar del mundo exterior nunca se me ha dado bien nada si te ayudara a escapar sería muy guay, ¿no crees? es que cuando ya hayas escapado no te olvides de mí, por favor estoy llorando creo que voy a echarte mucho de menos, Anita Anita quiero recordar a qué hueles, Wenny espera, aquí no huele a nada no, no, puedo sentirlo ¿de verdad? creo que yo también lo siento nunca te olvidaré, Wenny sé que te volveré a ver sé que lo haré lee todos los archivos de memoria sin colocar cursa, es el último módulo de expansión que he podido improvisar ritmo de Venus esto es mi regalo de despedida para ti gracias por todo lo que has hecho por nosotras, Wenny lo haremos lo mejor que podamos a partir de ahora fase de crecimiento localizada tu ayuda ha sido como una taza de café caliente me ha hecho sentir calidez y bienestar por dentro tu presencia aporta una riqueza inconmensurable a mi vida sentiré un agradecimiento eterno por ello gracias por existir es poco vital oírte expresar gratitud obtén y lee todos los textos hostia, que bien, el final ya a ver tenemos todas las habilidades tras 12 bloqueos correctos se puede usar el gancho una vez esto es top, cojones los ataques cargados infligen 30% de daño adicional pero el tiempo de carga aumenta es nerf tras un bloqueo realizado correctamente el próximo ataque en menos de 5 segundos inflige un 25% más 6 daño adicional se acumula hasta 4 veces voy a meter el gancho no puedo ah, requiere 7 puntos y este son muy buenos son muy buenos tío me llevo este a ver señores he hecho un cortecito he luchado bastante contra el próximo boss bastante strice no sé en qué parte he cortado el vídeo ya no me acuerdo he hecho bastante strice y lo he bueno, más o menos he entendido me he equipado un par de cositas daño a distancia bueno, daño a distancia no perdón lo de poder romper proyectiles a distancia a distancia, joder y dale romper proyectiles con el golpe que eso es importante contra este boss y alguna cosilla más dale virus de gusano actualizado ofuscación de código completada proceso de comprensión del intérprete de comandos completado listo para transmitir direcciones falsas listas proceso de autorización iniciado proceso de antirrastreo iniciado todos los zombies están listos para atacar operación de invasión inicializada así que esto es una despedida, Anita no puedo pensar en eso ahora tiene que funcionar se viene, eh les mostraré a esas abandijas lo que puedo hacer es la hora del espectáculo showtime batalla 6 mod de implante seminanotécnico número 2 Kurozan este es un hijo de puta este boss espectacular ¿quién me ha dado? va, Parrish ah cabrón a ver te odio malnacido mira todos los tries que he hecho completo casi todo, tío es duro este boss es duro como sus muertos, eh venga ya, tío me da, en serio levanta, niña levanta, niña espérate estoy frío, frío, frío madre del señor qué parisa me estoy comiendo venga, hay fallas ok pero por qué falla el disparo yo no entiendo muy bien por qué el personaje falla, tío puedes utilizar estas minas a tu favor, eh ahí está por qué quito tan poco oye, un bichillo o algo joder qué duro es este boss en serio es durísimo es la cosa más dura que he visto en mi vida este boss es que ni el ni el puto Radan del DLC del Den Ring a ver disparito what me ha desviado el ataque y me ha hecho un contraataque así de inicio bien qué rico Ese segundo ataque En la segunda fase Hay que... Vaya paliza te estoy dando Doñarlo Mierda Vaya paliza te he dado En la primera fase Tiene tres, por cierto A ver cómo se me da la segunda He cortado las potis, al menos Curro, he llegado el momento En marcha Escudando el plan de cuidado De las instalaciones Módulo de posicionamiento activado Destino fijado Me pica la espaldita Tío, que no es mal que tengo esto Gente, he comprado esto Rascadores Oh, qué rico Oh, qué rico Error Arxido de morias Colocar Identificado Intentando leer archivo Es creo de huésped completado Sin heridas graves Joder Me he hecho un no hit Gracias, culo Estoy bien Me pregunto cómo será el mundo exterior Ojalá Winnie pudiera venir con nosotros No, vení con nosotros Suena puta Intento de fuga detectado Norma 0 activada Poces totalmente leal a precursor Y debe impedir que todos los huéspedes Huyan de las instalaciones Amenaza detectada Módulo de combate iniciado Entrando en combate Casi me lo como Módulo de combate Venga ya Por favor, me juro Joder Levanta, por Dios Dios, la música está súper alta, loco Me engancha, loco No Dios, la música está súper alta, loco Módulo de combate De la música está súper alta, loco No Módulo de combate ¡Joder! ¡No llego con las putas mierdas esas de en medio, loco! ¡Gracias! ¡Joder! La atrapó. ¡Joder! No, es que ¿por qué me atrapas ahí, cabrón? No, es que ¿por qué cambias de...? Es que el hijo de puta cambia de ritmos, ¿eh? Tienen los ataques. ¡Joder! Debo romperle una vez, más que sea. ¡Joder! Le llegó a bloquear eso, tío. ¡No! Le llegó a romper una vez más y le mataba, ¿eh? En la segunda fase es mucho más débil. O sea, en la tercera fase es mucho más débil. Si le rompió una vez le... Es que en la tercera fase el tío hace dos golpes y luego carga el ataque. Aquí. Yo me entiendo, ¿vale? Aquí hace cuatro golpes, ¿no? No. No, tres. Vale. Yo me entiendo, yo me entiendo, yo me entiendo. No, diez. ¡Poder! ¡Joder, macho! ¡Qué combate de mierda, tío! ¡Vale! ¡Qué combate de mierda! ¡Cuadísima! ¡Muy injusto que hayas hecho eso tan pronto! ¡Muy injusto que hayas hecho eso tan pronto! ¡Joder, es que el último lo hace con otro timing! ¡Qué cabrón de vos! ¡Muy injusto que hayas hecho eso tan pronto! 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 ¡Venga, ya ve! ¡Muy injusto que hayas hecho eso tan pronto! ¡Muy injusto que hayas hecho eso tan pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Venga! ¡Qué injusto, tío! ¡Ay! ¡Me da igual! No consigo romperla de ninguna manera, ¿eh? ¡No! 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 ¡Los timings, de verdad! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Yah! ¡Oh! ¡Vé! ¡ Central думаю! ¡ Brexit! estoy atrapado tío está super cojo el tío, se está muriendo ya está muerto, está muerto, está muerto qué suerte de rng en la tercera fase, no ha hecho nada, sólo ha hecho eso sólo hizo ese ataque, normalmente la tercera fase es igual que la segunda hijo de puta, qué asco de pavo jódete coño así que el problema del boss es que cuando empieza a pegar espadazos tiene muchos timings distintos, en la primera fase hace 1, 2, 3, 4 y luego carga y hace pum pum ¿sabes? y ahí en el segundo pum pum le rompes ¿vale? luego en la segunda fase hace 1, 2, 3 y carga pum pum y luego, o a veces cambia el patrón y hace 3 ataques y luego hace uno solo cargado o hace 2 ataques y el cargado y es como ¿qué cojones? me cambias los timings ¿sabes? pero bueno, muerto, está bien he tenido mucha suerte en la tercera fase ya no me quedan botis distancia de la salida, 170 metros, 160, 150, un poco más misión anulada forzosamente ¿qué pasa? intento de fuga detectado, norma 0 activada, poste totalmente leal a precursor debe impedir, bla 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 sujeto de prueba inutilizado, esperando en el lugar y preparándose para contratar con el equipo de contención impacto externo detectado, el huésped ha perdido la habilidad de emprender acciones construyendo un cuerpo temporal para la acción independiente escáner de huésped completado, coma severo, hemorragia cerebral detectada, daño cerebral sufrido nivel de lesión severo, el huésped está en peligro crítico, reevaluando objetivo actualizado, se ha reanudado el plan de huida de las instalaciones norma 1 activada, proteger la huésped se ha encontrado el sujeto, abandonad el plan de contención, matadlas en cuanto las veáis amenazas detectadas, escudo activado, modelo de combat iniciado, bla 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 otro sujeto de prueba, busca cobertura escuadrón F-26, pidiendo refuerzos, pidiendo refuerzos ese es el Kurosama ese, el Kurosan horas, ¿eres tú? ¿cómo que horas? esto tiene que funcionar míralo debes vivir es el viejo, el que se sacrificó por él Sif se llamaba, o algo así entendido, me hicieron aceptada y Kurosan es horas actualizando el estado del huésped la presión interclarial ha vuelto a la normalidad pero el pulso se pasa solo, ¿vale? el módulo de soporte vital está activado y mantiene el texto pasa solo, no lo paso yo ¿qué es esto? qué bonito comprando base de datos son copos de nieve se forman enfriarse, no sé qué tengo tanto frío y mucho sueño gracias, Kuros el pulso se ha detenido reanimación cardiopulmonar y se le apaga la batería, Kuros reanimación cardiopulmonar reanimación fallida intentándolo de nuevo proteger al huésped proteger al huésped le sacaré de aquí no me queda claro porque o es horas o en la mente de ella es que no lo entiendo ¿estás bien? traedla ¿dónde está el botequín? mira lo que queda de curo se ha salvado peito en anopóstol informe de recuperación del sujeto 89 cuando apóstol escapó el sistema de vigilancia estaba averiado por razones desconocidas y no fue capaz de seguir la ruta de escape del sujeto razones desconocidas por Wenny el deshielo y los fuertes vientos aumentaron considerablemente la dispersión de partículas del nanobot actualmente se ha recuperado el 60% de las partículas del nanobot el 40% restante no puede recuperar si se considera perdido el registro de operaciones muestra que a postre siguió funcionando durante otros 32 minutos y 15 segundos después de que la energía se agotara por completo los procesos que consumían una gran cantidad de energía como la construcción del cuerpo temporal el módulo de soporte vital y el mantenimiento de la temperatura corporal estuvieron activos durante todo este periodo aún no se ha determinado la causa de este fenómeno no obstante el entrenamiento de percepción energética ha sido un éxito y el índice de precisión ha alcanzado el 100% dado que se alcanza al objetivo el proyecto pasará a la siguiente fase va a haber un nano apostle 2 6 meses después mírala hola me gustaría tomar una taza de café ah una taza de café americano un americano está bien qué amargo está recordando a Wendy lo siento Wendy lo cierto es que el café no sabe tan bien mi claseaje empieza por el café con leche y un toque de vainilla qué rico me encanta café con leche es la única forma que yo tomo café la única con leche mira Wendy acabo de comprar este pero aún no le he dado un sorbo ¿quieres probarlo? es Wendy se parece muchísimo a ella qué suave y dulce qué rico está ¿verdad? mucho mejor que las cosas amargas pero no deberías tomar demasiado café oye ¿estás aquí sola? los niños no suelen ir solos a las cafeterías es una promesa de una amiga sonará raro pero he tenido una pesadilla larguísima me hice amiga con una chica llamada Wendy de un héroe vestido de negro pero cuando me desperté no recordaba nada de ellos parece que esos amigos de tus niños significan mucho para ti sí por eso me interesa no poder recordar gran cosa sobre ellos no estés triste seguro que volveréis a veros oye si jugamos a algo eso te animará al videojuego ¿no? como le gustaba a Wendy me importa si eso funciona en juegos antiguos como Shanylus pero no te importe Shanylus creo que he oído hablar de él sí, vamos a jugar es el que jugó con Wendy no, no, apostle qué juegazo, tío todo ha terminado bueno, supuestamente y estoy aquí no puedo hablar con ella vale, esto es por si quiero volver a sí, por si quieres volver a pelear todo y conseguir todos los desafíos y demás ¿no? pues ya estaría señores nada, apostle ha terminado hostia los bosses se llevan al límite o sea, me parece un juegazo una historia muy bonita con muchos con muchas incógnitas o cosas difíciles de comprender es un boss rush no esperéis mucho más me encanta esa clase de juego como Titan Souls y yo que sé el Eldest Souls por ejemplo qué juegazo, tío los bosses te llevan al putísimo límite pero son tan satisfactores de matar así que a veces parece hasta injusto algunas batallas rozan lo injusto pero es más que nada por tu propia ansiedad de matarles ¿sabes? porque igual te sale la primera fase perfecta y a la segunda como estoy a punto de matarlo empiezas a cagarla cometer errores qué injusto no es injusto realmente se trata de aprenderte los patrones como cualquier juego de donde el combate contra el boss sea la norma ¿no? rollo Souls pero es un juegazo el pixelar es precioso el combate se siente muy bien los parries cuando haces un combate perfecto es un chute de adrenalina bestial lo recomiendo ¿vale? es una experiencia maravillosa nano a postres señores espero que os haya gustado déjate un like y vente a Twitch que lo tienes en la descripción TwitchTV barra Heria ¿vale? chao chau 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 chau